El senador Ricardo Monreal señaló que los pronósticos de las calificadoras también reportan márgenes de error, y recordó lo que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, S.E.C., por sus siglas en inglés, encontró tras la evaluación que hizo en 2011, luego del crack inmobiliario que ninguna de esas agencias vio venir. El legislador de Morena consideró paradójico que las calificaciones crediticias para petróleos mexicanos Pemex bajen ahora que se le inyectan recursos, pero, cuando la desmantelaban, por ineficacia y corrupción, en cambio eran buenas, ¿quién califica a las calificadoras? Sin descalificar, sólo para recordar, en 2011, después del crack inmobiliario de 2009 que ninguna calificadora vio venir, la Comisión de Valores de Estados Unidos de América realizó una evaluación a 10 agencias de calificación crediticia, recordó Monreal Ávila mediante su cuenta en Twitter arroba Ricardo Montreal a punto lo que dicha agencia estadounidense encontró fueron casos de errores evidentes en el seguimiento de procedimientos y metodologías de ratings, publicación oportuna y precisa de análisis y estructuras internas de control, laxitud en procesos de análisis y descuidos en gestión de conflictos de interés, recordó el legislador. En ese sentido, Monreal expuso que los ejercicios de calificación de dichas agencias pueden ser útiles pero no infalibles y sus pronósticos también reportan márgenes de error. Así calificó como paradójico que bajen la calificación crediticia a Pemex ahora que se le canalizarán recursos tras décadas de que no se hacía, hoy que se rescata y se exhiben fallas en la reforma energética a la bajan. Advirtió que, hay algo que no suena lógico y en este campo, lo que no suena lógica suena metálico, la mano invisible del mercado o la mano negra de las entrances en juego, política. Esta es la larga cola de irregularidades en Pemex, finanzas, producción y exportación de Pemex a la baja en niveles históricos. ¡Gracias!